Continuamos en esto que consideramos un complicado recorrido, sobre todo en un día lluvioso. Las calles de Lambaré, que pueden llegar a ser una trampa mortal. Araceli, ¿en qué tramo estás? ¿A qué altura? Porque el tránsito se ve cada vez más denso, más intenso. La verdad que reducen la velocidad, Mercedes, porque en las pocas calles se encuentran estas tapas de lo que serían las cloacas, los registros, los registros. Y es como que las aguas pasan por debajo de los registros y empujan con una fuerza las tapas de estos registros. Y bueno, lastimosamente queda un feroz hueco ahí al descubierto y lastimosamente los conductores tienen que bordearlo y bajar la velocidad porque si no caen. Estamos ya ahora sobre la avenida Fernando de la Mora, que es otro de los puntos rojos. De hecho que pasamos recién un poquito más hacia atrás de nosotros, que sería entre la estación de buses de asunción hasta este punto, que es peligrosísimo por la cantidad de agua que se acumula en este trayecto y ni que hablar también aquí, pero del otro lado. La gente que viene a la zona del Mercado 4 por la avenida para llegar hasta la zona de la estación de buses se encuentra también con cráteres gigantescos. Y si uno no es conocedor de este trayecto, va a caer. De hecho que en el punto donde nosotros nos encontramos en el carril, en donde nos encontramos, nos mantenemos hacia la zona a la derecha. Porque el de la... hacia la zona a la izquierda, digo bien, porque el de la derecha, nuestra derecha, es horrible, Mercés, horrible. Te caes en pozo tras pozo, tras pozo, y puedes quedar varado y puedes ir a correr rodar. Ahora, por ejemplo, ahora estamos en una esquina en donde es como una palangana y es profundo. Si vos venías en un auto mediano, te vas a quedar, Mercés. Si no tienes fuerza tu vehículo y tu motor, te quedas. Sí, por lo general uno busca encontrarse del lado izquierdo, casi pegadito, como pisando el cordón muchas veces. Con lo peligroso que eso puede llegar a ser, porque del lado derecho, el agua acumulada, hace que sea muy difícil transitar. Mira, haciendo las compras del súper, pero teniendo que trasladar todo. La vida continúa. Sí, claro. Hay gente que quizás no tenga nada en la ladera. ¿Ves sobregeneralzando la frecuencia de buses? Hay buses a esta hora, porque siempre los empresarios hablan de que ellos hacen reguladas. Pero cuando llueve no te pasa ni un bus en una hora. Nada de nada, Mercés. Desde el trayecto de Cacique. En Cacique lo que llegué a ver creo que era una línea 44, si es que me equivoco, o era 114. Ya no recuerdo bien. Ya cuando estábamos llegando hacia la zona de la rotonda, ahí una línea. Pero desde ese punto hasta cruzar lo que esperó en General Santos, en la zona de la avenida Fernándola, ahora ni un bus. Ni un bus. Y vemos a mucha gente ahí, ya todos empapados, todos mojados, acurrucaditos, esperando ahí en las paradas. Uno, dos, seguro que o debe ir a trabajar o está regresando, saliendo del trabajo para ir a casa. Pero no vimos ni una línea, ni una línea. Bueno, santa paciencia, extremar los cuidados. Estas precipitaciones no van a parar, al contrario, la dirección de meteorología habla de más lluvias en el transcurso de esta noche, inclusive la madrugada de mañana, porque para mañana viernes hay pronóstico de lluvia. El descenso en la temperatura es importante. Más de uno salió de casa hoy en unas cortes y ahora tiene frío, Araceli. Sí, hace frío, está refrescando. Ahora, por ejemplo, estamos ya al costado de lo que sería el estadio del Club Guaraní. Vamos a llegar hasta Eusebio Ayala para ver también cómo se encuentra ahí la situación, teniendo en cuenta que es el trayecto más utilizado por los conductores también para poder llegar hasta sus casas o hasta sus trabajos. ¿En qué condiciones se encuentra con este temporal? La lluvia fuerte, no para, ni un segundo, ni un minuto. Mercedes no para esta lluvia. Es imposible realizar actividades. ¿En todo ese tramo qué hiciste? Porque ya fui cruzando varios barrios, desde Lambaré hasta allí, ya la zona de Asunción. ¿La luz se fue en algún punto o en todo el tramo había iluminación? Algunas cuadras oscuras totalmente, oscuras totalmente. En el punto de General Santos, Perón, Luis Bogado y Luis María Argaña, ese punto donde se encuentran todas las avenidas, los semáforos no funcionan, estaban sin luz en ese punto en específico. Bueno, y eso también se vuelve tan caudito en el tránsito ahora. Claro, la gente, la ley del más fuerte. Igual también apelamos a nuestros televidentes, gente que esté quizás circulando, escuchando, reportando, o gente que tiene la posibilidad de filmar de escenas que complican el tránsito o de mucha lluvia. Pueden compartir con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp al 0-985-3030-00-303-000. Ahí está en pantalla nuestro número de WhatsApp. O si pudieron, rumbo a casa, filmar alguna escena donde se complicó a consecuencia de la lluvia. Ahora, estamos acá para compartir con ustedes, nuestros reporteros ciudadanos, que hacen posible también tener acceso a esa información de primera mano. Y, bueno, la imagen en vivo, seguimos recorriendo algunas calles de Asunción y La Pared. Gracias, Sara. Imposible, imposible llegar hasta la avenida 12 de Ayala, porque está totalmente trancado el tránsito. Vamos a subir por el viaducto aquí sobre... ¿Cómo tiraron por esas imágenes de arriba? ¿Qué tantas cuadras hay? ¿Hay congestión en el tránsito allí? Ahí vemos el primer bus. Hace rato estamos con esa imagen, ¿eh? Bueno, ahí vemos que están todos trancados los buses. Un poquito de velocidad, compañeros, vamos a ver. ¡Uy, mira lo que es! ¡Uy, mira lo que es de 12 de Ayala! Los tres carriles, prácticamente. ¿Vos sabés que en el mapa de Google... Pero solo de salida, mirá de entrada. Sí, de vida. Uno ingresa, mapa de Google, y te da el tránsito en tiempo real. Y hay demoras de casi una hora. Tanto Eusebio Ayala sobre Mariscal López también. Entre 50 minutos a una hora de retraso en el tránsito. Muy complicado. Carril de salida de Asunción. Bueno, si así está en esa zona de Eusebio Ayala y General Santo, un poco más allá, donde los semáforos también complican y hacen que, obviamente, el paso del vehículo sea prácticamente a paso de hombre. Sí. Gracias, Sara. Hasta luego. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.